Fue un incendio que se desarrolló durante horas de la madrugada en una vivienda justamente en La Cera, es un barrio que está muy cerca del límite con capital, lo estamos viendo en imágenes. Esto es en calle Pucará y Chaco, sobre calle Pucará. Allí una vivienda, según nos informó nuestro colega Matías Pascualetti, donde viven dos adultos mayores que afortunadamente cuando advirtieron las llamas lograron salir de la propiedad y no sufrieron ningún tipo de lesiones, pero sí, como se ve en imágenes, las pérdidas materiales fueron prácticamente totales, porque además... ...un galpón donde allí tenían mucho material acumulado, como muebles, mercaderías, materiales de construcción y demás, lo que colaboró también lógicamente a darle mucha más vida al fuego y que las llamas abarcaran el total de la propiedad. Tuvo que intervenir personal de bomberos voluntarios de La Cera, personal de bomberos de cuartel central que estuvieron trabajando durante la madrugada, ya cerca de las seis y media, siete, habían logrado apagar el fuego si estaban haciendo. Y estas imágenes, de hecho, son de hace algunos minutos nada más, lo que se llaman las tareas de... ...el lugar. Y también generó algún tipo de intervención policial. Habían dos o tres móviles de la policía de Mendoza, uno también de los preventores o del GUM, en realidad de La Cera, porque hay una acusación cruzada, según nos comentaba el Mati Pascualetti, de que el incendio habría sido causado en forma intencional en medio de una disputa vecinal. Claro. Así que, bueno, todo esto sujece a una investigación penal, lógicamente, y una pericia de bomberos que muy fácilmente puede determinar si el fuego se genera o se origina en forma intencional. Tal cual. La calle paralela hacia el norte es Ingeniero Bayofet, que es la que limita con el Sanjón. Esa calle también está cortada porque ha caído un árbol allí sobre esa calle. No sabemos si es por causa del incendio o alguna casualidad o alguna coincidencia también haya caído el árbol sobre la calle paralela hacia el norte. Pero bueno, incendio entonces, barrio Cirzup 2, calle Pucará y Chaco, sin heridos, pero sí con pérdidas materiales de importancia. Muy bien, muchas gracias, Evita.